Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Te has puesto a pensar cuál es la palabra más usada por nosotros los cubanos? No, sin duda es la palabra pinga. Yo les voy a explicar por qué es la más usada. Puede identificar un pésimo estado de ánimo y también uno muy bueno. Aceré Carlos, me siento de pinga. Si una persona es baja o ruina, entonces decimos Carlos de pinga. Para indicar carencias que no hay nada. Aquí no hay ni pinga. Cuando queremos expresar que una persona es tonta o idiota. Alberto es un come pinga. Se dice de una persona que habla incoherencia. Aceré, ¿qué manera de hablar pinga? Cuando uno tiene ira, está enojado o tiene rabia. Compadre, déjame tranquilo que estoy empingado. Cuando se deniega algo a un tercero. No te voy a dar ni pinga. Cuando a las pandillas o grupos marginales lanzan un grito de guerra. ¡Ni pinga! Cuando mandamos una persona pa'l cara. Vete pa' la pinga. Cuando algo está malo. La verdad, Cere, esto está de pinga. Cuando algo tiene una calidad superior o está muy bueno. Está bueno con pinga. Si un hombre es una buena persona. Es un tipo de pinga. Cuando lo utilizamos en oración interrogativa. ¿Y a ti qué pinga te pasa? Para indicar que una persona tiene poco conocimiento. No sabe ni pinga. Una persona te da un golpe. ¡Ay, re pinga! ¡Qué golpe me dao! Cuando le queremos decir a alguien que no se inmiscuya o no se meta donde no lo llamen. ¿A ti qué pinga te importa? Cuando una mujer está amargada o pelea mucho. Ella está así porque está falta de pinga. Hasta un domicilio reconocido tiene. Vete pa' casa de la pinga. Para expresar determinación y criterio propio. Me sale de la pinga. En una bronca o pelea es la primera que se reparte. ¡Pinga pa' todo el mundo! Cuando prueban que cogieron a alguien en algo malo. Coño, a Cere, a Pepe le partieron la pinga. A pesar de que el órgano masculino del hombre se le llama pene, en Cuba lo llamamos pinga. En fin, señores, si algún día vas a pedir un palo para llevar una carga en el hombro, ten cuidado con lo que dices. No vayas a hacer que te busque un problema de pinga. Bueno, señores, se convencieron que esa es la palabra principal que dicen los cubanos. Así somos nosotros. Hasta la próxima. La yuca pasó la nación, ay Dios, y le dijeron que no, ay Dios, que el dueño era casi fina. A mí me gusta que baile Marietta, mira a mi más tremenda chumpita. A mí me gusta que baile Marietta, si está broso bailando Marietta. A mí me gusta que baile Marietta, todo el mundo conoce esta prieta. A mí me gusta que baile Marietta, mira a mi más conoce Marietta. A mí me gusta que baile Marietta. Allí llegaron de oriente, ay Dios, 20 muchachas preciosas, ay Dios, 20 verdaderas rosas, ay Dios, que perfuman el ambiente, ay Dios, hay una precisamente, ay Dios.